Pideuá al queso azul con un poquito de toque de tomate. Pideuá, ya 10 minutitos los voy a escurrir. Aceite de oliva, lo mejor lo voy a echar entero. Dos quesitos. La leche directamente. Un poquito de harina solamente. Espolvorear. No tengo que hacer nada más, ya lo tengo listo. Voy a echarle ya la pasta para que un poquito coja el sabor del queso. Este gustosito de tomate frito por la orilla. Un poquito de pimienta para darle más sabor. Seguro. T yapra. Sous-titulado. ¡Gracias!